Noticias de Uruguay, que viste que Uruguay de alguna manera este año empezó a ser al menos entre signos de pregunta una tierra prometida, ¿no? Sí, claro. Pensando en dos ejes, Joaquín. Por un lado en el manejo de la pandemia. La verdad es que los números de Uruguay son por demás positivos en el marco de una región que tuvo muchos, muchos problemas. Recordá vos Brasil, no hace falta hablar del desastre que fue la pandemia con la subestimación de Jair Bolsonaro de lo que implicaba la gestión de la pandemia. Pero también en la Argentina, ¿no? Hoy estamos ya hablando de más de 1.300.000 casos registrados, miles de muertes y una situación que sigue siendo muy difícil con una pandemia nacionalizada. En Uruguay, sin embargo, la situación es muy distinta. 4.699 casos y 71 muertes al día de hoy. Total. En total. Y 71 muertes al día de hoy sin cuarentena obligatoria. O sea, sin lo que nosotros conocemos como el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. O sea, hace una persistente campaña ante la sociedad, ¿no? Exacto. Para que se pongan barulitos. De responsabilidad civil. Exactamente. Y bueno, por supuesto, sí, una política muy estricta en un primer momento respecto de cierre de fronteras, muchas restricciones. Que sigue hasta ahora. Que sigue hasta ahora y va a seguir en la temporada de verano, que es crítica para Uruguay en términos de ingresos, porque por supuesto sus polos turísticos esperaban, como todos los veranos, esos ingresos que vienen de turistas argentinos, brasileños, etc. Bueno, a ver, imágenes de Anchorena, imágenes de... Esta es la residencia de vacaciones del presidente de Uruguay en Colonia. Se llama residencia de Anchorena porque es propiedad de un argentino, de Anchorena. Exactamente. Es un lugar, la verdad que muy bello, ¿no? Se vieron algunas imágenes. Es un lugar muy lindo, pero tuvo un tono muy sencillo y amigable. El propio presidente Luis Lacalle Pou sirviendo el asado. Viaje sorpresivo de Alberto. Y digo sorpresivo de verdad porque no esperábamos esto en la agenda. La invitación existía hace rato y a Alberto Fernández no le daba... No le daba demasiado. ¿Recordás que no fue a la asunción de Luis Lacalle Pou? No, no, claro. Primero de marzo. Exactamente porque estaba la apertura de sesiones legislativas, pero atención porque después a la tarde el presidente Alberto Fernández estuvo con Marco Enrique Zominami en una cancha de fútbol. Marco Enrique Zominami, uno de los líderes del grupo de Puebla, esta agrupación de líderes de izquierda de América Latina. Y de alguna manera eso se leyó como un mensaje hacia Luis Lacalle Pou que compitió contra el candidato a quien Alberto Fernández le dio abiertamente su respaldo que era Martínez en las elecciones. Claramente, cerca ideológicamente no están, para dejarlo claro. Pero tampoco es para que se peleen, ¿eh? No, tampoco es para que se peleen y me parece que Lacalle Pou en este sentido quiere pavimentar el camino hacia una relación fluida con el presidente de un pueblo hermano, la Argentina y Uruguay son pueblos hermanos y han sido aliados estratégicos y también sucede en un contexto bastante singular, ¿no? En la Argentina se debate el impuesto a la riqueza. Luis Lacalle Pou baja y bajó este año, y esto ha sido noticia, los requisitos notablemente para las residencias fiscales de empresas y de personas físicas con el objetivo no solamente de atraer capitales... De extranjeros en general, de extranjeros en general, pero no solamente con el objetivo de atraer capitales, Joaquín, sino con el objetivo de que la gente se vaya a vivir con sus familias en Uruguay. Y esto lo ha dicho él muy claro, sin ningún tipo de retórica rebuscada. Lo dijo claro Lacalle Pou, yo quiero que vengan a hacer una vida y a construir una vida acá en Uruguay, ¿no? Entonces, con la pandemia lee esto como una ventana de oportunidad a Lacalle Pou y por supuesto sucede lo que sucede bajo los requisitos para la residencia fiscal. Un aluvión de consultas de argentinos y además, Joaquín, los números indican que desde el inicio de la cuarentena en la Argentina se fueron unos 26.000 argentinos a Uruguay. Algunos dicen, bueno, fue prueba piloto, fue simplemente para transitar la cuarentena en la Argentina porque en Uruguay hay más flexibilidad para mover lo que fuera. Lo cierto es que incluso están creciendo notablemente las averiguaciones para adquirir bienes en Uruguay, ¿no? Inmuebles, por supuesto que hay que tener un dinero para hacerlo, ¿no? Es un país más caro que la Argentina. En dólares es más caro. Es un país más caro que la Argentina. ¿Recordás vos que yo te daba la cifra que entre abril y agosto de 2020, si comparamos el periodo abril-agosto de 2020 con abril-agosto de 2019, crecieron un 114% las consultas en uno de los principales sitios de compra y venta de inmuebles en Uruguay, justamente las consultas de argentinos. Si uno mira el desglose de las consultas de argentinos. Bueno, hoy tengo los datos de qué pasó en los últimos siete días, porque en los últimos siete días, Joaquín, ¿qué pasó? El impuesto a la riqueza pasó, en el sentido de se instaló el debate, la media sanción, y por supuesto esto también agitó muchísimos fantasmas entre quienes tienen algo de capital y están mirando cada vez con mejores ojos al horizonte uruguayo. Bueno, en la última semana, solo en los últimos siete días, se incrementó según este mismo sitio, que es Infocasas, un 15,39% la cantidad de consultas de argentinos. Es decir, aumentó por encima de lo que ya estaba. Por encima de lo que ya estaba, y solo comparando estos últimos siete días con los siete días anteriores, ¿no? Es un dato a considerar, sobre todo también teniendo en cuenta otros indicadores, ¿no? El diario La Capital de Rosario hablaba de que se habían triplicado las consultas para la residencia o las averiguaciones para la residencia en Uruguaya, justamente en el consulado de esa ciudad, con lo cual hay algunos indicadores que seguramente también la administración de Alberto Fernández está mirando, al menos con un ojo puesto en la política de la calle POU. Pero si te parece, vamos a escuchar lo que decía la calle POU de la posibilidad de un impuesto extraordinario a las grandes riquezas. A ver. En un momento tuvimos una presión muy fuerte de que había que generar más tributos, aumentar los tributos al patrimonio, aumentar los tributos a la gente que tiene emprendimientos mayores. Y yo me negué rotundamente, ¿por qué? Porque son los que están empujando y los que van a empujar la salida del país. Si nosotros en la pandemia castigamos al que emprende, castigamos al que da laburo, castigamos al que produce, al que innova, al que comercia, ese va a quedar en la vera del camino. Y por eso hay una jugada muy fuerte, que la contracara de ellos fue un impuesto del 20% del salario al presidente de la República, a sus ministros, a senadores, a diputados y a todos los funcionarios públicos que ganaran más de 1.900 dólares durante dos meses. Quisimos dar la señal de que era el Estado el que tenía que hacer el proceso de esfuerzo y no eran los particulares, porque terminado esto, no es el Estado que saca adelante a la población, es el particular el que prende los motores con la asistencia de la infraestructura, con la asistencia de la red de comunicación y con todo lo que brinda el Estado, pero es el particular el que va a encender más fuerte los motores y salir para adelante. Muy distinto el discurso. Un discurso distinto que probablemente explica, por ejemplo, por qué ascendió a 150 las solicitudes semanales de residencia en Uruguay por parte de los argentinos.